Hola, bienvenidos a Magazine Cafetero, el programa de las familias caficultoras de los departamentos de Caldas y Rizaralda. Hoy con toda la información desde el departamento de Rizaralda y el municipio de Santa Rosa de Cabal. Y por supuesto enviando un saludo a los televidentes de los departamentos de Quindío, Valle del Cauca, Tolima y Antioquia. Bienvenidos. Santa Rosa de Cabal es el ícono turístico del departamento de Rizaralda. Allí las experiencias giran alrededor del café y también es conocido como el municipio de las Araucarias. Nos encontramos en la apostólica de Santa Rosa de Cabal, al lado del Santuario Nacional de la Medalla Milagrosa y exactamente en un lugar que conocemos como el Parque del Café, dominado por una preciosa imagen de Nuestra Señora del Café. La gran casona tiene 120 años de historia y en ella misma recoge la cultura de la cultura de esta zona cafetera del país. Se trata de un lugar que fue seminario menor de los misioneros vicentinos de Colombia, pero que es un foco cultural, un foco de relaciones de las gentes, un lugar de turismo religioso sumamente atractivo. Comenzando por el gran vitral del santuario, que es el segundo más grande de todo el continente. En este sitio tenemos cultivo del café. Estamos preparando cada vez más y más este referente para integrarlo en las visitas que permanentemente hace la gente a este lugar. Tenemos unas salas de museo sumamente atractivas que contienen la historia de más de 100 años y que es sumamente instructiva para quienes nos visitan. Aprovecho la ocasión para invitar a la gente a que venga a este sitio, naturalmente no sólo por motivos religiosos, que son muy válidos también, sino además por motivos turísticos, por motivos culturales y por la pasión que aquí se siente en relación con todo lo que tiene que ver con el café. Bienvenidos ahora y cuando tengan la oportunidad de estar por aquí. Siempre los recibiremos con los brazos abiertos. Bienvenidos a Santa Rosa de Cabal, municipio de nuestro paisaje cultural cafetero. Tradición y empalme generacional fueron dos cosas en las que se fijó Jason Betancourt, un caficultor del municipio de Santa Rosa de Cabal que junto a su familia trabaja el café. Siempre nos levantamos a las seis de la mañana, tratamos que todo esté en armonía, todos trabajamos y colaboramos mucho. A mis hijos les gusta mucho el campo, pero pues obviamente también los llevamos a la escuela porque queremos que se eduquen para que puedan salir adelante y prepararse para tener otros conocimientos que puedan traer acá a la finca. Mi papá y yo trabajamos después lo que es la finca netamente, hacemos los trabajos siempre juntos y todos muy tranquilos. Mi nombre es Jason Betancourt Calderón y esta es la historia de mis padres, de mi esposa, de mis hijos y de mi familia. En mi casa siempre hemos sido caficultores, gracias pues a las herencias de mis abuelos, de mis padres. Vivimos un tiempo en la ciudad y ahora decidimos volver al campo porque a raíz de tantas guerras y tantas cosas hemos visto que en el campo hay una mejor oportunidad. Para mí es un orgullo de que mi hijo esté aquí en la finca trabajando, me siento muy orgullosa de él porque pues al menos se animó a venirse otra vez para el campo con sus hijos, aquí con mi esposo, vivimos muy felices. La verdad nosotros estamos habitando en la ciudad de Medellín y debido a la pandemia, a tanto encierro decidimos venirnos hacia el campo, debido a la libertad de los niños, a la tranquilidad, a la economía. Nos gusta mucho la caficultura, hemos visto muy buenas oportunidades en el campo y aparte de que ahora que estamos en el empalme generacional veo muy buenas oportunidades también para mis hijos y estamos buscando cómo mejorar nuestra finca para que más adelante no sea simplemente una finca, sino que pueda ser también una empresa donde podamos dar más empleos y generar un mejor café y un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos. El café es para nosotros, es lo que nos ha dado todo lo que tenemos, con el café es que hemos salido adelante, todo lo que tenemos gracias a Dios, gracias al café. Se siente muy gratificante, se siente muy bien uno ver que de todo el trabajo se puede sacar un buen fruto para poder tener una buena cosecha y se siente muy gratificante. El café para mí significa todo, por el café es por el que vivimos, de él dependemos mejor dicho. Producir, trillar, tostar, transformar y comercializar son actividades que realiza Café Símbolo, un ícono en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Mi papá es de origen campesino, él es, digamos, hijo de un recolector de café que se casó con la hija del que en su momento era el casero de la finca, La Cristalina. Desde ahí comenzó pues como esta historia porque ella es el abuelo de él, el bisabuelo de él y el tatarabuelo de él que es de origen, que vienen desde Sonzón, Antioquia, que se vino, fue un caminante que se vino buscando nuevas oportunidades al aire cafetero y llegó pues a esta zona tan hermosa de Santa Rosa de Cabal. Y aquí pues asentó la tierra y empezó a trabajar el campo como lo sabemos hacer pues de la colonización antioqueña. Desde allá viene esta generación de cafeteros pues generación tras generación. Mi papá, digamos, lo veo yo, como dicen mucho por ahí, mi papá es mi héroe y así es, es el que hizo un cambio ya a agroindustrializar pues el proceso que veníamos haciendo del campo. Él hizo, él estuvo un tiempo trabajando en Estados Unidos que dejó pues aquí toda su casa y todo donde logró muy buenos ahorros y vino e invirtió en lo que es industrializar el campo. Hoy estamos ya pues posicionados con una marca que se llama Café Símbolo, que tenemos presencia nacional y algunas ventas internacionales pues de café en su proceso final. Aquí ya tenemos toda la cadena del café, tenemos desde la producción en la finca pues desde un almacigo, desde todo hasta el proceso pues de ya tener un empaque listo para consumo de ser humano o el mayor volumen que manejamos que es calidad de exportación, que es café pues que se exporta a miles de tostadores en todo el mundo. Entonces gracias a eso hemos tenido muy buen crecimiento, hemos dado con muy buenas cosas y hay un consejo muy sabio que siempre nos da mi papá ya en este momento pues que nosotros estamos dentro de la administración de la empresa y es que siempre uno debe trabajar a largo plazo, entonces trabajar con las cosas justas, que todos ganemos, que todos hagamos justo y así uno puede seguir creciendo sin tumbar a nadie, sin tomar las ventajas de nadie, sino trabajar a largo plazo, que todo el mundo gane y que sean las cosas claras. A continuación nuestro compañero Luis Felipe Largo, extensionista del municipio de Santa Rosa de Cabal, nos hablará sobre el manejo de arbences. Amigo caficultor, hoy lo voy a acompañar en esta sección de Preguntan a la extensionista, mi nombre es Luis Felipe Largo Cardona, extensionista del comité de Risaralda, seccional Santa Rosa y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien importante que es el manejo integrado de arbences. Pero primero tenemos que definir qué son las arbences, las arbences son las malezas que tenemos en el cultivo y por qué se habla del manejo integrado, porque integramos diferentes métodos para su manejo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no debemos dejar el suelo descubierto ni limpio, como un patio, porque con las condiciones actuales que tenemos de lluvia, tenemos que proteger el suelo de la erosión, de los deslizamientos. Entonces, lo que nosotros primero recomendamos es, integre los métodos para que su cultivo tenga malezas nobles. Entonces, lo primero que recomendamos es hacer un manejo con guadaña o machete en el lote, que quede una capa de maleza, o sea, no sea ras, sino que sea por ahí de unos 3 a 5 centímetros de altura. Luego de eso, a los 10 o 15 días, podemos hacer una aplicación por parcheo, solamente en los sitios donde encontremos malezas agresivas. Esas malezas agresivas son las que debemos eliminar del lote, ir sacando entonces con esos parcheos, que tiene que ser a los 10 o 15 días, porque si dejamos más tiempo, pues esas malezas ya van a semillar y pues eso es lo que no queremos, que sigan avanzando. Entonces, lo que hacemos es hacer el parcheo con el selector de arbences. Al selector de arbences le echamos 900 centímetros de agua y 100 centímetros de glifosato. Con eso hacemos el parcheo y pues ya luego de eso, las malezas agresivas, vamos a irlas sacando del lote y esos espacios nos van a cubrir las malezas nobles, que eso es lo que queremos, que tengamos una protección de las malezas nobles, porque ellas nos van a colaborar para reducir la erosión, nos mantienen la humedad en el suelo, son albergue de algunos insectos que nos sirven como enemigos naturales de plagas. Entonces, bueno, mi consejo para esta vez es que hagamos el manejo integrado de arbences, que en la medida que en nuestra finca y en nuestro cultivo tengamos más malezas nobles o de baja interferencia, pues va a ser más barato y eso nos va a ayudar a reducir los costos y pues a mejorar la productividad. Amigo caficultor, si tiene más preguntas y quiere conocer más sobre el manejo integrado de arbences, consultele a su extensionista. Los representantes gremiales del municipio de Santa Rosa de Cabal nos cuentan los principales logros del año 2021. Hoy nos encontramos en el centro de tostión de cafés de alta calidad en Santa Rosa de Cabal, en donde venimos desarrollando un proyecto de tener caficultores empresariales sostenibles de valor agregado para mercados internacionales, donde contamos con más de 160 marcas con Invima y por eso desde el Comité Municipal hemos emprendido muchas acciones que nos permitan que nuestros caficultores hagan un trabajo de calidad desde la finca. La entrega a nuestros caficultores es de 8 silos, 14 máquinas despulpadoras, 64 plásticos y 30 marquesinas para que nuestros caficultores sigan haciendo un gran proceso en la calidad de nuestro café. En este momento y con todos esos programas hemos beneficiado el año pasado a más de 254 familias y este año queremos beneficiar a un número mayor. El año pasado logramos beneficiar a 371 cafeteros con los recursos de ley 863, que son 112 millones de pesos y logramos gestionar en convenio con la alcaldía y se hizo una inversión de 238 millones de pesos. Y en este año también estamos entregando beneficios como el programa de las guadañas, que se entregaron 45 guadañas. El año pasado se entregaron también 250 mil colinos para los caficultores del municipio. A continuación los invitamos a conocer todas las acciones del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda en el municipio de Santa Rosa de Cabal en nuestro Así Vamos. Este año 2022 en el Comité de Cafeteros de Santa Rosa vamos a contarles cuál va a ser la inversión que el Comité de Cafeteros tiene pensado. Inicialmente entregar 100 mil colinos de café para hacer resiembras, nuevas siembras y renovaciones por siembra con aporte también del caficultor. Se destinaron 20 millones de pesos para esta actividad y 100 mil colinos se van a entregar. Se entregaron 45 guadañas a 45 caficultores que no tenían esta herramienta con el ánimo de reducir los costos de producción en la mano de obra que se utiliza en el manejo integrado de Arbences. Cada caficultor en este caso tenía que poner 300 mil pesos. Se beneficiaron como le digo 45 familias cafeteras del municipio. Vamos a entregar plásticos para recuperar las marquesinas que están en mal estado que ese plástico ya está deteriorado. Les vamos a entregar a alrededor de 50 caficultores el plástico para que reconstruyan su marquesina y la pongan a funcionar. Y tenemos programado hacer una inversión con la Alcaldía Municipal en infraestructura de beneficio para entregar marquesinas, máquinas despulpadoras y silos. También como el año anterior vamos a hacer en convenio con la Alcaldía de Santa Rosa un proyecto de seguridad alimentaria para beneficiar nuevamente 50 familias con el ánimo de que produzcan los alimentos en su finca los huevos las hortalizas los árboles frutales y ya como siempre lo venimos realizando cada año el incentivo al análisis de suelos para que el caficultor ahorita que el fertilizante está tan costoso pueda fertilizar sus cafetales de manera adecuada. Se está subsidiando y el comité está asumiendo casi el 50% del valor del costo de lo que vale analizar una muestra de suelos. En esta oportunidad tuvimos el placer de visitar Amrita Café Libro un lugar donde además de leer un buen libro podemos degustar un café de alta calidad. Amrita está ubicado en Santa Rosa de Cabal fue una tienda que un sueño que iniciamos hace seis años estamos ubicados en la carrera 13 número 11-14 a dos cuadras del parque estamos muy central. nosotros nos hemos orientado a manejar diferentes orígenes teniendo desde Santa Rosa hasta orígenes de Tolima Huila Valle Caldas Quindío porque queremos eso queremos que la gente viva la experiencia y conozcan el café tan espectacular que tenemos no solamente en la región sino en todo Colombia. La mayor experiencia que puedes vivir acá es pedir cualquiera de nuestros orígenes en cualquiera de nuestras preparaciones manuales donde va y se te preparan a la mesa y se te explica todo desde desde esa historia del caficultor hasta la preparación. Hoy vamos a preparar sifón japonés vamos a pesar el agua vamos a preparar cinco tazas para eso vamos a poner 550 mililitros de agua por 50 gramos de café el café que vamos a preparar hoy es un café de acá de Santa Rosa de Cabal es un blend de caturro con variedad Colombia ¿qué vamos a esperar? hemos puesto el agua en la parte inferior cuando el agua llegue a punto de ebullición la presión me va a enviar el agua a la parte superior donde el agua se va a combinar con el café ahí lo vamos a dejar infusionando alrededor de tres minutos ese es el tiempo que consideramos necesario para resaltar las notas de este café este café ¿qué nota nos va a entregar? tiene notas florales tiene notas a melaza a panela y en sabor nos va a dejar un gusto muy muy suave a té de rosas ya cuando el agua ha ebullido ya está en la parte superior vamos a agitarlo para que todas las partículas de café entren en contacto con el agua vamos a dejar el calor porque es necesario que me sostenga la bebida en la parte superior mientras se infusiona el tiempo necesario que ya hemos empezado a contar acá para tener una extracción adecuada entonces pasados los tres minutos que lo hemos dejado acá infusionando vamos a apagar la fuente de calor ¿qué es lo que viene ahora? la parte inferior se va a empezar a enfriar ese es el enfriamiento junto con la fuerza de gravedad el que me va a generar un vacío y es el vacío el que me va a dar la extracción nos invito a disfrutar una taza de excelente calidad un café de nuestra región Pereira fue sede del campeonato de baristas región centro en esta oportunidad estuvimos en unicentro y conocimos al mejor César Belandia fue el ganador de este importante concurso la previa de este evento inició en el comité de cafeteros de Risaralda donde se realizó el proceso de preselección de los jueces que formarán parte de las distintas competencias de varismo y café filtrados que se realizarán a partir del segundo semestre en varias regiones del país hola mi nombre es Andrés Elizalde soy juez líder de las competencias nacionales de varismo de filtrado y hoy estamos en el comité de cafeteros de Risaralda haciendo el proceso de preselección de jueces para las competencias de varismo y de café filtrado que se van a realizar a partir de octubre de este año el proceso básicamente lo que estamos haciendo es seleccionando personas de la región que quieren participar en el mes de octubre en Cafés de Colombia Expo en el campeonato nacional de varistas y que a la vez se certificarán para acompañarnos de ahora en adelante y durante los próximos tres años como jueces de las competencias regionales y nacionales de varismo asimismo vamos a seleccionar jueces para que a partir del año 2023 estén juzgando con nosotros en el campeonato de filtrado y es que Pereira fue sede durante tres días del campeonato regional de varistas región centro un evento que reunió a varistas de los departamentos de Santander Arauca Casanare Boyacá Chocó Antioquia Vichada Caldas Rizaralda Quindío Cundinamarca y Bogotá César Belandia obtuvo el primer puesto del campeonato regional de varistas luego de tres días de competencia en la ciudad de Pereira el segundo puesto fue para Eduard Rivas y el tercer puesto lo ocupó Juan Díaz me siento súper contento me siento feliz me doy cuenta que el esfuerzo realmente se ve reflejado acá y ahora listos para prepararnos para el nacional había mucho nivel gente con mucha experiencia con muy buenos cafés pero como me dijeron alguna vez la competencia la tengo en mi cabeza únicamente bueno realmente es una competencia muy difícil estoy muy contento por ese segundo puesto ya he logrado en una anterior ocasión quedar de primero entonces creo que ha sido un trabajo constante y que me hace sentir orgulloso el nacional es el sueño de muchos varistas realmente ese es el que en algún momento quiero llegar a estar y voy a trabajar muy duro para poder lograrlo vimos un muy buen nivel de competidores ya logramos obtener otros ocho cupos para el nacional varistas que ya se han presentado y hay también otros varistas pues que nuevos entonces excelente nivel lo que encontramos hemos visto que los varistas son muy conocedores de su café entonces están haciendo una presentación como muy enfocada en todos los procesos y hemos visto como procesos nuevos en cuanto al café pero también en cuanto a las bebidas que están utilizando Colbrio y están utilizando cafés con procesos naturales y con otro tipo de procesos diferentes a los que hemos visto en otros campeonatos a todos quienes hacen posible que hayan estos espacios para que los varistas puedan venir participar mostrar su habilidad en la preparación pienso que Colombia está llamada a consumir cada vez mejor café y que gracias a estos eventos gracias a los varistas gracias que al momento de tener este tipo de eventos logramos llegar a muchas más personas logramos tener muchas más personas en Colombia hablando de café entonces para mí como campeón mundial de varismo pero más allá de ser campeón mundial de varismo de ser colombiano varista de un país productor mi compromiso está en hacer de que Colombia entienda la importancia de consumir café colombiano y generar un valor agregado al producto gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Magazine Cafetero el programa de las familias cafeteras de Caldas y Rizaralda y con toda la información de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia si quieren ampliar todo esto pueden consultar nuestras redes sociales estamos en Facebook en Twitter y en Instagram nos vemos en una próxima emisión de Magazine Cafetero hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!